Música Hay moldes que romper para poder andar, me dijeron que currar me iba a dar de comer, me supieron distraer, confundir y convencer, ya se acabó la boba, no soy na', en la balanza el peso, busco buen abono, aunque sea duro, no es opción el abandono, me importa a quien le importo, pero sé que al final solo, estando bajo el suelo, veo la raíz mejor, no pego de no intentarlo, de no lucharlo, de no cogerlo, estoy tardando en poner un rancho pa' to' mis panchos, va a ser inmenso, no tengo por qué explicarlo, yo soy mi dueño, sé que a pequeño todo lo que toco, todo lo que tengo, lo valoro tiempo al tiempo, hasta aquí va bien, mañana que será, Dios que sí, va bien, hasta aquí va bien, mañana que será, Dios que sí, va bien, hasta aquí va bien, mañana que será, Dios que sí, va bien, si no va en paz, no doy paz, voy sin plan, en menos más, no hay final, solo camina, solo tira la moneda y vuela, no hay se suma, se multiplica, no se sabe, se experimenta, no se cuenta, se demuestra, ya hablo por los que me rodean, si no va en paz, no doy paz, voy sin plan, en menos más, no hay final, solo camina, solo tira la moneda y vuela, no se suma, Se multiplica, no se sabe, se experimenta No se cuenta, se demuestra Y abre por los que me rodean Yo, pasa página No da tiempo a na' Solo es el y estar A mi no me la dan Venimos de sudar las facturas Pagar la puta, la multa Me indultan porque en la cuenta no hay na' Todo bajo la cama Vivo por encima de su realidad Por mal camino porque no me centro Yo estoy en el centro Viene a mi, yo no me muevo Estoy a gusto en ese banco El humo trae recuerdos vagos Salgo a la calle en el homasco Todo el rato estoy hambriento Cambios bruscos pero lento Lo medito, lo caliento Hubo espeso en un cuarto De lado a lado volamos lejos Pero el cerco va pequeño Fuertes lazos con los míos Futuro negro Presente es oro Nada claro Pero a fuego Me lo dan todo Me lo dan todo Esos momentos Paro el tiempo Por ello mata Si no van paz No doy paz Voy sin planes Menos más No hay final Solo camina Solo tira la moneda y vuela No se suma Se multiplica No se sabe Se experimenta No se cuenta Se demuestra Y hablo por los que me rodean Si no van paz No doy paz Voy sin planes Menos más No hay final Solo camina Solo tira la moneda y vuela No se suma Se multiplica No se sabe Se experimenta No se cuenta Se demuestra Y hablo por los que me rodean Solo tira la moneda y vuela Solo tira la moneda y vuela Ya que hielo No seata No seata No seata Gracias.